Continua la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Este jueves, Ministerio y los convocantes estaban llamados a una reunión-encuentro que tras 15 horas de negociaciones no alcanzó un acuerdo. Los letrados aseguran que el Gobierno acudió a la reunión sin una oferta concreta. Por su parte, el Ministerio acusa al Comité de los LACS de mala fe negociadora. En consecuencia, tres semanas acumuladas de huelga, la cancelación de más de 100.000 vistas y juicios en todo el país, cerca de 700 en nuestra provincia.